Bien, vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que sería la guitarra afroperuana, que hay muchos géneros que entre ellos son como primos, hermanos, tíos, que las acentuaciones son muy similares en el caso de la guitarra en el acompañamiento. Por ejemplo, hay que recordar que Vicente Vázquez proponía o hacía el acompañamiento rasgueando, que esto lo demuestra Nicomé de Santa Cruz en una de sus grabaciones, hay registro de ello, y este rasgueo venía casi como, mejor dicho, un seis octavos. A diferencia de lo que sería hoy el festejo, que es a doce, ya por la dinámica de los arpegios y el ritmo armónico que realiza. Entonces tenemos... Ese sería el festejo a lo antiguo, claro. Si sumamos los dos acordes, tendríamos un doce. Hoy en día, casi nadie ya hace rasgueo, la mayoría... Bueno, y en los conjuntos grandes ya la guitarra casi no se escucha, ¿no? Están todo un set de percusiones y es el bajo más el que manda el ritmo armónico y lo demás están haciendo cosas muy diferentes que contribuyen a la sonoridad de la orquesta o el grupo, pero no tanto a la dinámica de lo que... de dónde parte el ritmo en estos géneros para la guitarra. Y hay algo aquí que tengo que resaltar del que son en común muchos de los géneros. Por ejemplo, hay que contar siempre a doce en este género o en estos géneros. Entonces, taca, 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 taca... Ahí tenemos cuatro pulsos divididos, cada uno a tres, que hacen doce. Taca, 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 taca... Ahí están los doce. Uno... ahí viene el detalle de la cuenta que estaba haciendo el pulgar que es lo que después el bajo se va a desprender y sobre ello va a partir su soleo para los festejos, samacuecas, etc. el bajo hace 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 quiere decir que esa es su espera de toque y lo demás viene a ser como un relleno 1, 2, 1, 2, perdón 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, lo mismo es eso como 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 entonces cuando alguien toca esa samacueca Ahí también está el un dos, un dos, un dos, tres un dos, tres un dos Claro, el chasquido que ayuda a cambiar la acentuación va a ser importante en estos géneros Como en la rebalosa, en la marinera limeña Ya muchos han dicho que la rebalosa es una zambahueca Estamos hablando de la rebalosa de la marinera limeña Entonces, en el caso Chabuca, vemos que los guitarristas aportaron con su creación de su instrumento, la guitarra Basados en este ritmo y la desarrollaron según el conocimiento y la creatividad de cada uno de ellos Entonces tenemos un dos, dos, tres, un 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 dos Ya cada guitarrista va a ir agregando saliendo de ese un dos, un dos, un dos, tres, un dos, tres, un dos, tres, un dos Pero siempre regresa Entonces, digamos que muchos dicen que el landó es el menor, que la zambahueca es el mayor, etc. En el caso de Chabuca transita por las diferentes tonalidades Algunos landó tienen hasta el bordón de la marinera limeña Y aceptado o no aceptado es lo que hay y es lo que mucha gente sigue Y si eso lo aceleramos, ¿qué será? Festejo Ahí está el truco O sea, el un dos, un dos, tres, un dos, tres, un dos, tres, un dos Perdón Un dos, un dos, un dos, tres, 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 un dos cada uno siempre va a ser el bajo lo demás, el relleno y la armonía pero ves como está la armonía la armonía va en 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 o sea, este tiene 4 porque es 1, 2, 1, 2 este tiene 3, 1, 2, 3 y este tiene 5 porque tiene 1, 2, 3, 1, 2 entonces, teniendo claro ese movimiento armónico según la cuenta el 2, 3 o el 1, 2 o el 2 es el relleno según la posición de cada acorde ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!